Bueno, pues estamos en el día 2 de octubre de 2021. Hemos venido un contingente de 20 personas. El Comando Solidario Ecológico del Norte Chico actúa de nuevo. Aquí está este maravilloso grupo de jóvenes. Saluden, saluden, ya con sus guantes preparados. Y vamos a recorrer 5 kilómetros de playa para limpiar el planeta que está muy sucio. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. Ahí vienen los jóvenes recogiendo basura de la playa de Colorado. En este 2 de octubre, día de San Francisco de Asís, esta acción ecológica de la parroquia de la Salada Familiar. Bueno, aquí están los jóvenes recogiendo toda la basura de la playa. Plásticos, piedras, piedras no, plásticos, botellas. Llevamos ya más de 6 llantas. Y ya aquí vamos a cortar y vamos a volver ya de... Bueno, pues estamos en octubre de 2021. Aquí hemos tenido 4 horas de trabajo en la playa. Hemos recorrido lo menos 5 kilómetros. Y esto es todo lo que hemos recogido de basura en la playa de Cabeza de León. El comando ecológico que avalga de nuevo.